Usted, amable televidente, se comunicó a Canal 21 el lunes por la noche para solicitar un apoyo con una silla de ruedas para una persona de la Colonia Victoria. Este medio de comunicación se dio a la tarea de contactar a DIF Municipal para solicitar el apoyo y de la misma forma al señor José Reyes Luna, de 65 años, quien efectivamente necesitaba el apoyo, ya que por su enfermedad no puede caminar. Este miércoles, la jefa del Grupo Informativo 21, el periodista Alejandra Sánchez Pérez, y la presidenta de DIF Municipal, doctora Fabiola Guerrero Aguilar, hicieron la entrega de este apoyo. Nos apoyan, somos yo y yo hermanos. Mi hija dijo, no, ¿cómo vamos a hablar? Yo estaba con la tentación de hablar con usted para eso. Y a veces ya me dijo, no, dijo, yo voy a hablar. Dije, ah, bueno, está bien. Y ya habló, y pues no. Pues bueno, como lo escuché a usted dando respuesta a sus denuncias en voz alta y agradezco infinitamente la sensibilidad de la presidenta del DIF Municipal de Río Verde, la doctora Fabiola Guerrero, que de manera inmediata el mensaje nos llegó. El lunes por la noche y pues de inmediata. Sí. No, pues mírale, yo muy agradecida tanto con tu noticiero como con la ciudadanía, porque yo creo que esta es la mejor manera de trabajar, todos en conjunto. Las instituciones estamos para apoyar. Desafortunadamente a veces no podemos llegar a todos lados o no nos enteramos de todos los casos, pero bueno, tenemos la voluntad de hacerlo en cuanto nos enteramos. Y en esta ocasión pues todo coincidió. Teníamos una silla que quiero mencionarte, que también fue donada por un ciudadano. Hay mucha gente que se está uniendo a este proyecto social de ayudar, de apoyar a quien más lo necesita. Esta yo también la recibí de una donación y bueno, pues qué mejor que entregarla de manera inmediata. Nos dimos a la tarea al siguiente día de buscar a las personas. Hoy mismo las trajimos para acá y pues estamos haciendo la entrega aquí con ellos. ¿Cómo se llama el señor? Reyes Luna. Don Reyes, muestra Narcilla. Ah, ya qué bueno, si quiere. ¿Está contento? Sí. Se los agradezco mucho. Pues bueno, yo creo que no queda más que decir. Se los agradezco mucho a todos, a ustedes y gracias. A la doctora. Al disco, pues muchísima sensibilidad, pues que se siente. Yo, doctora, gracias, gracias por el compromiso de verdad, por la respuesta, gracias. No, al contrario y bueno, pues el compromiso sigue, seguiremos trabajando así. Yo te ofrezco cualquier solicitud que tú tengas que me la hagas saber y con gusto la vamos a atender.